Todos los contenidos que vas a ver en este video fueron grabados con Motorola Edge 30 Fusion Observa la increíble calidad de los contenidos que te voy a mostrar ahora Bueno gente, arrancamos el día con una ensaladita ahí, no sé si la llegan a ver Sí, la llegan a ver, una ensaladita para empezar tranqui Tenemos un día largo, ahora tenemos que ir al BITE Ahora les voy a mostrar el mapa La verdad es que tenemos que ir bastante lejos Pero vamos a tener la posibilidad de ver el partido inaugural Así que va a estar muy bueno, vamos a ver el Ecuador Qatar en vivo Ahí en la ceremonia inaugural Vamos a estar detrás de uno de los arcos No tengo idea de la ubicación bien, pero va a estar muy bueno Así que, bueno, empecemos con esto Este es así el mapa de Qatar y bueno, nosotros tenemos que ir ahí, a ese lugar Así que bueno, vamos a ir al BITE Es uno de los estadios más alejados Y bueno, vamos a ver qué tal Insopartable con esa corneta, hermano Nos vamos para el estadio Nos vamos directamente a disfrutar del partido inaugural Con todos amigos Ya estamos Mirá, ahí está el estadio NUSALE 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 Todo grabando por supuesto Estoy volviendo hacia el lado de NUSALE O sea, bueno, es otro Qatar, es muy distinto Allá a tener una selección, chicos Allá a tener una selección No, no, no Acá no vimos, chicos Acá no vimos, no nos hicimos La Universidad de Qatar Aquí, bueno, esperemos llegar pronto Por ahí entrena la selección argentina Según me comentan acá, el sexto Estamos viejo, llegamos a la última Mucha presencia de Colombia Eso me sorprendió ayer O sea, mucha bandera colombiana Pero acá hay mexicanos Hay ingleses Hay absolutamente de todo Mucha gente de África también Dando vueltas por todos lados Es una barbaridad Saímos del metro Siempre con la AIA La AIA puesta Obviamente El Chapulín Y va a durar poco Amigos, yo dije acá Y acá hay Brasil Amigos brasileros Amigos, bueno Mirá Semifinal Final ¿Quién te dice? Ya, boludo Hice una barbaridad Acá hay vientito, eh Acá Acá sí no está La diferencia del clima La verdad que Estamos Estamos con algo de viento Pero está hermoso La verdad está muy lindo Bueno, acá estamos viajando Al estadio de Albay Que es, bueno Donde se va a disputar El partido inaugural Hay fans cataríes Hay periodistas Hay gente de todos lados Una de las novedades Que surgieron estos minutos Es que Argentina Va a poder contar Con los 15 Suplentes en el banco Así que No sé Desaplaudes Desaplaudes Por todo Me encanta Argentina va a poder contar Con 15 suplentes En el banco Así que ningún jugador Va a ser cortado Durante los encuentros Lo cual es una buena noticia Es un pedido expreso De Calori en su momento Para una suerte De recomendación A la FIFA Como para poder Tener un manejo De grupos Que sea más apto Para la cantidad De futbolistas Que va a llevar Cada selección Entre esa y otras cosas Son los que se habló En la última reunión Así que En próximas horas Vamos a tener El partido de Argentina Con todos los suplentes Si, pa Free water Free water Es clave, es clave No saben el calaver Que hace Todo es cierto Pero La verdad que el Alvait Queda lejos O sea Es una realidad Queda lejos Todo el centro Pero Se disfruta mucho El viento que hay Acá no hace tanto calor Acá hay un viento Muy lindo No te digo para campera Pero un viento La verdad muy pena Lástima El agua que lo digo Está más caliente Que la mierda Pero Pero bueno Tiremos zafando Ustedes se preguntarán ¿Por qué no tengo Un estabilizador? Algún Algún seguidor dijo En comentarios ¿Por qué no llevaba Tripo de onda Un estabilizador? Para que sea un poco mejor Lamentablemente No se puede ingresar Al estadio Con ese tipo de objetos Y vamos a respetarlo Mirá 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 Es una locura La cantidad De países representados Tenemos de todo Mucha presencia De Bélgica Ecuador Por supuesto Japón México La verdad que están Todos acá presentes Hay presencia Catarí Te digo también Hay bastantes Hinchas futboleros Lo que por lo menos Les parece gustar Les llama la atención Todo esto Los hinchas ecuatorianos Los hinchas ecuatorianos Ya comenzamos a entrar Faltan todavía Varias horas Para el partido Pero obviamente Tenemos la oportunidad De ir pasando Que después no se colapse la gente Hacen todos estos vallados Por esa razón El centro está lleno de estos vallados Pero de una forma exagerada Como nunca vi la verdad Habiendo futbol Asistiendo eventos A partidos Bueno amigos Para ser sinceros Ya estoy variado Estamos Estamos dando vueltas En círculo Pero bueno Es todo así Todo en Catar Tiene vallados Como para poder Organizar a la gente Mucha presencia internacional Y bueno Acá tenemos el estadio Llegamos Entramos Controles Bastante zarpados Ahí te controlan Absolutamente todo Obviamente No te dejan pasar Una botella de agua Chiquita Yo creo que va a ir por acá Yo creo que va a ir por acá ¿Queréis? Bueno La verdad Vamos por acá Y bueno Cualquier cosa Le vamos a usar Me parece que Podemos usar Por acá Catar Mirá Estos son los precios Para comer Más o menos Tenés pochoclos A 10 catarillas Es lo que nos salió La ensalada De hoy temprano Y la verdad Que es medio salado El pancho Está a 25 catarillas Para que se den una idea Más o menos Un combo De McDonald's Acá Y después tenés Locuras ahí Por 45 catarillas Pero bueno Este es el desafío De Messi Si Se van prendiendo Las luces verdes Tienen que venir Y Gambetier Si Bueno Dale Juancho Dale Representá papá Mira Messi Me está en el miedo De la música Es demasiado feliz Colabón Cuérense Ven ¡Pon sensaciones! ¡Pon sensaciones! ¡Perfecto! Bueno amigo, primero he sido robado, chandalosamente por la organización del juego, pasé 3 veces un tono, hice 7 puntos ¡Casi me duele el partido! Y después por otro lado como te dedicas en un gran periodista Ahí lo decía Juli, la verdad está hermoso Está muy bien Vamos a entrar enseguida al estadio para vivir toda la fiesta del partido inaugural Vamos a ver, quiero que hagan su apuesta en comentarios Qatar Muy poder, ¿Quién ganará el partido? Inagural En apenas unas horas subimos también el club número 2 Así que, si todavía no lo viste, podés ir a verlo Ayer pasó absolutamente de todo Hay un detalle no menor amigo, de que antes de venir uno tenía que pascagazo por ciertas cuestiones de vestimenta De ese tipo de cosas, ¿No? Y la realidad O sea, yo en este momento estoy de yorcito de fútbol En este momento Hay muchísima gente con bermuda No hay problemas, no hay problemas O sea, en ese sentido La vestimenta al menos no en edificios gubernamentales En edificios de índole religiosa Eso ahí no, y obviamente no Porque no lo permiten Y hay que respetar Los pedidos que hacen acá Pero en el día a día Ningún tipo de problema Es más, ayer en el FanFest estuvimos tomando cerveza Y no hubo ningún tipo de drama Obviamente la vendía la marca oficial de la De la Copa del Mundo Así que tenía ahí la posibilidad de tener stands Estaban bastante salados, la verdad estaba caro Cuando no hay viento hace calor Si Cuando no hay viento hace... Otro mito, acá no hacía calor Mirá, mirá lo que es la caída del sol Mirá ¿Llegan a ver ahí? Es una locura Es una locura Así que bueno Algunos mitos que uno tenía acá capaz Incertidumbres, más que nada Sobre cómo nos iba a recibir la Copa en ese sentido Por ahora con bastante tranquilidad Bueno, estamos entrando al estadio chicos Estamos directamente entrando Así que van a hacer la entrada conmigo Vamos a ver Cómo es el mundial Acá mirá Podés comprar acá si querés Yo en este momento estoy tomando una caquita cero Pero bueno, estamos a punto de entrar muchachos Bueno, entramos amigos Entramos al estadio Donde se va a dar el partido inaugural de la Copa Mundial Están haciendo lo mismo Juan chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo iniciamos? Llegamos, emocionados La verdad, algo increíble Un montón de sensaciones de que... Cayeron Pero cayeron Cayeron ¿En qué momento vamos a caer? Yo todavía no todo bien El martes Yo creo que el martes Cuando estemos ahí Ahí vamos a ver La lágrima Es hermoso, ¿no? Estoy viendo todos los detalles El pecho Todas las cosas O sea, es un lujo Y aparte tenemos una ubicación espectacular acá La verdad que es muy buena ubicación Si, el arco Atrás de los dos arcos Porque hay dos arcos Hay dos arcos No sabemos por qué todavía Si, si, si ¿Cómo lo veis vos? ¿Por qué lo veis vos? ¿Por qué lo veis? ¿Cómo? Muy nervioso ¿Por qué nervioso? ¿Por qué no lo veis? 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 Si, tal cual Tal cual Siempre por tele Por tele Por tele Tener la oportunidad de estar acá ¿Se siente distinto? ¿O cómo lo sienten en ese aspecto? O sea, lo que vemos en la tele ¿Es distinto acá? ¿Cómo lo están sintiendo? Totalmente 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 Ya también cruzarte con todas las personas De los otros países ¿Cómo te hablas? ¿Refirás? No, respirás fútbol 24-7 Para comprar algo Y luego te cruces con Inja Ey, Messi Aquí tiene Maradona Fijate Decíamos 4 horas antes del estadio Pero entre una cosa y otra Ya llegó la hora de entrar Pasó volando Pasó volando Con fotos acá, fotos allá Con toda la gente Y vinimos 4 horas antes Hoy O sea, un montón Y te digo Llegamos bien Si salíamos tarde Capaz que nos perdíamos salva Si, tal cual Increíble Empieza el show Y empieza la Copa Mundial Y empieza la Copa Mundial Ahí viene Dr. Estreda Ahí viene Dr. Estreda Me encanta Quiero llevarme uno por el centro Vamos a ganar, que esta banda y lo pega, no te deja, no te deja de alentar. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta banda y lo pega, no te deja, no te deja de alentar. Hacen un mix con los temas de los diferentes países. Entre nosotros, amigos, lo que me estoy cargando es frio, esta muy fuerte el aire con su sedado, pero esta bueno, esta bueno, no hace calor. Al nuestro le falta un poquito de swing, me parece. No sabía que venía Kylo Ren. Entran las mascotas. Suena un mix. Vamos, guaca, guaca, pa. Vamos, guaca, guaca. Vamos, guaca, 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 guaca. Está por empezar, vamos a ver el encuentro de la Copa del Mundo, Ecuador-Catar. Vamos a ver cómo sale, a ver si apostan resultados en los comentarios. Yo voy con un Ecuador ganando. Ojalá no sea un 0-0 sin goles. Ya nos sumamos los cantos de Ecuador. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Venden cerveza? ¿Qué es? Es cerveza 0-alcohol. 0-alcohol. El mundo es zafa, así que nos estamos bañando un poquito. Zafa, ¿no? ¿Cuánto estaba? ¿Cuánto estaba más o menos? 15 reales. 15 reales. Ah, bien, bastante bien. Lo mismo es una gaseosa. Y acá vemos lo que es la barra brava de Qatar, básicamente. Trajeron a los amigos, todos juntos. Todos juntos, cayeron con bombos, con bancartas. Están todos organizados. Cayeron todos juntos, recién. Para poder disfrutar de este partido. Bueno, chicos. Empieza todo. Y desea lo que sea. Arrancó la Copa Mundial. Ya con un ataque, hermano. Bueno, hermano, empezó la Copa del Mundo y ya tenemos barra. El primer gol. Están chequeando. Hay chequeos de si el gol es válido o no. Marilla para el arquero que, bueno, 14 minutos disputados. Muy flojito, muy flojito, la verdad. No solamente en las salidas. La verdad que el arquero de Qatar es muy flojo, chicos. Muy flojo en las salidas. Todos viste cómo ahí estuvo el penal cometido. La verdad, una inseguridad total. Bueno, amigo. Dale, dale, eh. Dale, querido. Vamos. Vamos. A Qatar le está costando un montón ganar la posición de la pelota. Mirá. Un toque y ya la perdieron. Colombia se mueve. Bascula, intenta, triangular. Lo hace de una forma reinteresante. Gonzalo Plata se desmarca constantemente para intentar generar peligro por la banda. Y así van encontrando el camino. Con Moisés Caicedo plantándose en la mitad. Y buscando ahí. Mirá. Mirá, él desmarca ahí a la des. Ahí. Es muy inteligente Ecuador para saber cómo mover la pelota y a la vez también cómo apretar, cómo presionar, cómo generarle peligro en velocidad. Y Qatar no vuelve a tener la posesión. Le cuesta un montón. Y cuando la recupera, son dos toques. O una falta. Ahora llegó el otro gol del Ecuador. Muy lindo gol. Muy linda jugada. Otra vez. Cabezazo. ¿Cómo le cuesta al arquero de Qatar? Bueno, guacho. La verdad, no lo puedo creer. Me fui a comprar un pati. Estaba re contento. Mirá. Uli está comiendo un pati. Verdadero, posta. Y estábamos notando algo muy especial, amigo. No es pati. Me dieron un pan con queso. ¡La puta madre! Me cagaron. Me cagaron de hambre. No lo puedo reclamar. Es un mac queso de la mierda. Así que bueno, nada. Estoy comiendo un tostado. Un mac queso, básicamente. Pero bueno, se olvidaron de poner el pati en una hamburguesa. ¿Qué se les va a hacer? Es la primera secuencia de pase de Qatar. Que hicieron 5 o 6. Y quedan a nada. Ganaron un lateral en ataque. Después está todo. Hace segundo llegaron al arco por primera vez en segundo tiempo. Fue la primera vez que vimos a los Qatarí de pararse. Emocionados por un hecho futbolero de ahora. La diferencia de jerarquía física, técnica, táctica de ambos planteles es increíble. Y casi gol otra vez. Se fueron muchos Qataríes y Qatar empezó a mejorar. Eso es lo increíble. Muchos, muchos Qataríes se fueron del estadio y ahora es cuando Qatar empieza a mejorar. Ya sacó dos o tres. Terminó el partido. Ganó Ecuador. Venció. Total. Totalmente superado Qatar. No hay chance. Bueno, amigo. Un lindo partido para Ecuador. Se disfrutó mucho. Estábamos lejos de los ecuatorianos. Pero la verdad que se hicieron sentir. Gracias por acompañar. Y ahora vamos a ir al hotel. Vamos a despedirnos. Saludos de Pase Alcorraro. Este es el final del vlog. Así que mañana nos vemos con muchísimo más contenido en este canal de YouTube.